Bienvenidos amigos, estamos ahora con una nueva ganadería, se llama Jerusalén, esta queda en Nueva Esparta, igual si ustedes no saben de qué es la Esparta, pues igual vamos a compartirle el número telefónico para que pueda llamar, pero disfruten este video a continuación. Estamos desde la ganadería Jerusalén en Nueva Esparta, a continuación les presentamos algunos ejemplares de la raza Yer, que sin lugar a más van a proporcionar mucha ayuda a sus ganaderías y corrales, amigos de su canal El Salvador en el campo. ¿Qué edades más o menos oscilan estos ejemplares, amigos? Año, año y medio. Estos son hijos de Fardo Mutún, me comentaba. Sí, sí. ¿Cuántos ejemplares están disponibles de la raza Yer? Allá son cuatro que ya vamos a presentárselo a los amigos, y acá cuántos hay? Seis. 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 Las cachorrades, pues, ahí matan los piernitos, los que están allá. Gracias por ver el video. 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 Sí, ojalá no sea la última vez, ¿verdad? Así que los vamos a dejar aquí con el catálogo de imágenes para que ustedes los puedan ver y disfrutarlo enteramente. Se conviene mejor, ¿verdad? Sí, uno por uno aquí. ¿Ya llegó? ¿Qué más? ¿Qué le? ¿Qué lo tiene que poner en el interior? Sáquelo. Sáquelo. Solo uno. ¡Vaya, vaya, vaya! Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ya estuvo eso lo pueden sacar oye el otro sacame ponte detrás de él para que no se vayas ese fue el que le tomé solo esta otra la voy a tomar ahí páratelo ahí va ahí estuvo ahí va 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 ahí 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 ah estos son hijos de fardo mutún o de otro ejemplar ahí va ahí va ahí va ese es el envión este queda oscila ¿Cuál es el contacto para que puedan llamar a usted amigo? 631-339-5787 Muy buena hembra esa También puede contratarse a Rancho Jerusalén en Facebook Así aparece en el Facebook, Rancho Jerusalén Pues tiene buenos ejemplares, no tiene que envidiarle los otros En este momento para que ustedes puedan verlo ahí por lo menos uno por uno Estos ejemplares de esta ganadería Jerusalén Vamos a irles pasando, por lo menos vamos a tratar de pasarles tipo catálogo Uno por uno, uno por uno que vayan pasando, vamos a ver Porque así ustedes lo pueden ver y si alguno les interesa le hacen una captura Y así lo pueden mandar, ya sea a Cristin, ya sea a mí O a el propio dueño de estos lugares Que ustedes pueden pedir el número Ahí en la caja de comentarios Porque siempre vamos a estar atentos Les repito, es la ganadería Jerusalén Que queda en Nueva Esparta Esta, pues no la habíamos proyectado acá Así es que les damos las gracias Que hayan confiado en nosotros Y ojalá no sea la última vez, verdad Así es que los vamos a dejar aquí Con el catálogo de imágenes Para que ustedes los puedan ver Y disfrutarlo enteramente Y con el catálogo de imágenes Me llamo este Todo el rato Y yo les he mutati Y ya tenemos unити Con el suffix Trabajo Entre Circam ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!